Existen ideas que tenemos sobre el pasado que se repiten tanto que la población en general en la actualidad las termina aceptando como una especie de realidad inamovible, una especie de axioma cultural. Ya sea porque tienen mucha representación en los medios de comunicación y en la ficción que consumimos o por alguna campaña de desinformación, el hecho es que tenemos ciertas ideas sobre cómo funcionaba el pasado. Por ejemplo, pasa mucho con la Inquisición. En una red social uno puede publicar una imagen de literalmente cualquier artefacto de tortura que parezca ligeramente medieval y el post se va a llenar de comentarios de gente convencidísima de que esos aparatos fueron utilizados por la Iglesia Católica para torturar a cualquier persona que pensara ligeramente distinto a lo que ellos tenían permitido, especialmente si esa persona era una mujer. Es simplemente algo que todo el mundo cree. Es falso, obviamente. De hecho, algunos de esos aparatos no solo no fueron utilizados por la Iglesia Católica, sino que además no fueron utilizados jamás. Pero no importa. Hollywood y los medios de comunicación pusieron en el imaginario colectivo una imagen de cómo era el pasado en Europa y la gente la acepta sin el más mínimo cuestionamiento. Y eso puede ser algo poderoso. Lo que me trae justamente al caso del cual les quiero hablar en esta ocasión. Aquiles y Patroclo. Para los que no lo sepan, estos dos son personajes mitológicos que aparecen en la Iliada y que quizás, y este es un gran quizás, estén inspirados en personas reales. Quizás. Es poco probable, pero es una posibilidad. El tema es que cada vez que los mencionas, invariablemente alguien va a comentar la naturaleza de la relación entre estos dos. Van a mencionar que sin lugar a dudas eran amantes y mantenían relaciones sexuales. Es algo que todo el mundo acepta. Algo que todas las personas que conocen a estos personajes creen con absoluto fervor. Pero si uno lee la Iliada, puede comprobar que esto es falso. Jamás se menciona que estos dos tengan una relación de este estilo. Y me gustaría aprovechar este video para comentarles no solo por qué pienso esto, sino también por qué lo considero un caso muy curioso que merece ser comentado. Porque es testimonio de algo mucho más amplio. Eso es lo que quiero decir. Pero primero, ¿por qué pienso que Aquiles y Patroclo no eran amantes? Bueno, la respuesta corta es muy sencilla. Porque jamás se menciona en la Iliada. Simplemente no se dice que tengan este tipo de relación. Ahora, esto es algo que incluso personas que mantienen la opinión de que ellos dos eran amantes, están dispuestos a conceder. Ellos van a admitir que es cierto, pero que uno puede suponer que lo eran, porque la relación está implícita. No es algo que el autor diga directamente, pero que se sobreentiende. Este razonamiento me parece bastante perezoso y deshonesto, para serles sinceros. O sea, si se menciona explícitamente que tenían relaciones, pues eso sería una confirmación por razones obvias, ¿no? Pero si no se menciona, bueno, pues para ellos también es una confirmación, porque era algo obvio, porque era algo que estaba implícito. Es infalsable, ¿me entienden? Y es un argumento bastante perezoso. Pero para justificar sus opiniones, es decir, que la relación íntima es implícita, suelen citar otras dos razones. Por un lado, afirman que piensan esto porque el cariño que sienten Aquiles y Patroclo el uno por el otro es exagerado. Por ejemplo, Aquiles se siente especialmente devastado al enterarse de la muerte de su amigo. Si leemos la heriada, podemos ver que tienen un punto. Realmente es exagerada la reacción. Permítanle leerle unos pequeños fragmentos. Cuando vio a Patroclo atravesado por el agudo bronce, se echó sobre el mismo y prorrumpió en fuertes sollozos, mientras que con las manos se golpeaba el pecho, el cuello y el rostro. Oh Patroclo, amigo carísimo, al corazón de este desaventurado, vivo te dejé al partir de la tienda y te encuentro difunto a volver, oh príncipe de hombres. ¿Cómo me persigue una desgracia tras otra? Y ahora que has muerto, no me cansaré de llorar por ti, que siempre has sido afable. Básicamente está diciendo que su muerte lo va a apenar de por vida. Es algo que nunca va a superar. Solo que hay un problema. Eso que les acabo de leer no es la reacción de Aquiles al enterarse de la muerte de Patroclo. Es la reacción de Brisaide, una mujer con la cual Aquiles se iba a casar. Ahora, no me malentiendan. La reacción del héroe griego al enterarse de la muerte de su amigo, sí es exagerada y melodramática. Mucho más de hecho. Pero esto lo menciono para establecer un punto. Todo en la Iliada está exagerado. Todas las reacciones, todos los diálogos son exageradamente melodramáticos, teatrales, afectados y eso, exagerados. Es común que antes de un combate, los soldados empiecen a hablar de sus motivaciones, de su historia e incluso de su linaje para que se den una idea. Si así reacciona Brisaide, que no conocía a Patroclo tanto como su mejor amigo, pues obviamente la reacción de Aquiles va a ser proporcionalmente más dramática. ¿Quieren saber qué tan exagerada puede ser la Iliada? En una parte, los caballos se ponen a llorar al enterarse de la muerte de Patroclo. Lo otro que suelen decir es que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no estaban mal vistas en la antigua Grecia, que era algo muy normal y muy aceptado. Pero, ¿esto realmente es verdad? Estaba viendo el video de un youtuber que también es un docente de historia, que mencionaba que este hecho es una sobresimplificación. Si bien no existen muchas evidencias de que los griegos condenaran a la parte activa en una relación entre hombres, sí veían de manera extremadamente despectivas a los varones que tomaban la parte pasiva en la relación. Creo que entienden a qué me refiero. ¿Pero qué hay de todo el arte que existe ilustrando este tipo de relaciones? ¿No es eso evidencia de lo tolerantes que eran los griegos con este tipo de relación? Pues no necesariamente, porque esas no son realmente muchas ilustraciones, y algunas carecen de contexto. Esta de aquí, por ejemplo, no retrata a personas, retrata a seres mitológicos llamados sátiros, que eran considerados por los griegos como criaturas pervertidas, malvadas, degeneradas y en sí desagradables. No es que importe mucho, piensa en lo siguiente. En la actualidad hay gente que piensa que vivimos en una sociedad que condena este tipo de relaciones. Incluso hay una palabra para eso, homofobia. En la actualidad hay gente que piensa que vivimos en tiempos extremadamente homofóbicos. No todos piensan eso, pero sí hay personas que lo consideran de esa manera. En una época en la que gobiernos y megacorporaciones festejan este tipo de relaciones, así y todo no es suficiente. Sabiendo eso, podemos asumir que el 100% de los griegos, durante toda la historia en la que duró su civilización, veían con buenos ojos este tipo de relación, solo porque hay unas pocas ilustraciones que muestran estos actos, algunas de las cuales ni siquiera retratan a humanos. Hay más razones para pensar que estos héroes griegos no tenían este tipo de relación, que para pensar que sí la tenían. Por un lado, como dije antes, los griegos miraban de manera extremadamente despectiva a varones que tomen la parte pasiva en estas uniones. Los consideraban deshonorables. El tema es que tanto Patroclo como Aquiles son retratados como hombres extremadamente respetados y honorables, lo que es incompatible. Otra razón es que ambos son representados en la Iliada como mujeriegos. De hecho, en una parte de este relato, ambos pasan la noche en el mismo lugar, y la Iliada se toma la molestia de aclarar que cada uno de ellos se va a una cama distinta con una amante femenina distinta. Lo que me lleva a otro punto. A pesar de que la Iliada es principalmente una historia de guerra, hay relativamente bastante romance e historias de sexo. En ni una sola de todas ellas hay relaciones entre personas del mismo sexo. Siempre es entre un personaje masculino y un personaje femenino. Y algunas pueden llegar a ser bastante explícitas. Qué raro, ¿no? Si estaban tan bien vistas las relaciones entre personas del mismo sexo, pues es un poco extraño si era algo parte común de su cultura, pues es algo extraño que no hayan incluido ni una sola en todo el relato. ¿Podrá ser que se deba que estas relaciones realmente no estaban bien vistas ni eran algo muy común en esta sociedad? Es una conclusión bastante razonable. Así que estas son las razones por las cuales creo que la relación entre Aquiles y Patroclo no era sexual en naturaleza. Pero probablemente a esta altura del video, si es que siguen viéndolo, muchas gracias a los que siguen viendo, por cierto, a estas alturas del video probablemente se están preguntando Bueno, como dije al inicio, hay un par de razones por las cuales encuentro este caso particularmente curioso. Por un lado, creo que habla mucho sobre cómo nosotros, en la actualidad, entendemos las relaciones humanas. Es como que a la gente no le entra en la cabeza el hecho de que atracción sexual y cariño son dos emociones distintas. Una persona puede querer mucho a otra y a la vez no sentirse sexualmente atraído a esa persona. De hecho, muchas de las relaciones más importantes en nuestra vida son de esa naturaleza. Piensen en miembros de su familia, por ejemplo. Por otro lado, uno no puede sentir ningún tipo de cariño por otro ser humano y a la vez sentirse sexualmente atraído a esa persona. Son cosas distintas. Todos nosotros sabemos esto. Es un hecho de nuestras vidas. Pero por alguna razón no aplicamos este razonamiento cuando se trata de amistad. Creo que habla mucho sobre cómo en nuestra sociedad entendemos las relaciones interpersonales. Creo que en otras épocas, en otras culturas, la amistad era algo mucho más significativo, mucho más importante. Imagínense crecer en un contexto donde no se poseen muchas posesiones materiales que faciliten nuestra existencia. Donde nuestra vida está sujeta a muchos cambios inesperados. Donde un mal año de cosecha puede ser devastador para nuestro bienestar. Y donde la guerra y la enfermedad se pueden llevar a una persona sin previo aviso. Y por lo que ellos entendían, sin ningún tipo de razón. En ese contexto, un buen amigo no es simplemente alguien con el que te juntas a pasar un buen rato. Es mucho más. Es un aliado frente a la indiferencia del universo y ante la certeza de la muerte. Creo que esa es la relación entre Aquiles y Patróclos. Y por eso es devastador para ellos la idea de separarse. Es interesante que este tipo de representación se borre totalmente debido a los prejuicios de nuestra cultura sobre cómo deben ser las relaciones entre hombres. Pero el otro factor por el cual me parece interesante este caso es porque, en cierta forma, no importa. No importa que nunca se mencione en la Iliada que Aquiles y Patróclos eran amantes. No importa que, de hecho, existan razones para pensar lo contrario. La gente, en general, lo va a seguir aceptando. Y la verdad es que... no sé por qué. Es algo que me gustaría preguntarles a las personas que hayan visto este video, que estén mirando este video. Es muy curioso porque si hacen una película sobre la guerra de Troya o sobre la Iliada y no hacen que estos dos personajes sean amantes, vamos a ver a un montón de gente acusando a la producción de ser homofóbica, de odiar a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Creo que es bastante probable que eso pueda llegar a pasar. Así que van a cambiar la relación de estos personajes para representar una relación que, en el material original, no existe. Y todo eso porque la gente simplemente quiere aceptar algo debido a sus prejuicios. Lo que me parece extremadamente curioso. Porque, al final del día, no me importa tanto la naturaleza de la relación entre estos dos personajes, sino los prejuicios que el público tiene sobre ella. Como sea, estoy interesado en escuchar su opinión al respecto, sobre todo si conocen otro hecho que es históricamente falso o parcialmente falso, pero que la gente cree que es verdadero. ¿Y por qué consideran que sucede esto? ¿Por qué la gente sigue creyendo cosas que se han demostrado que son falsas? Y además, por cierto, estoy estrenando un nuevo micrófono y me gustaría saber qué les parece el nuevo audio. Creo que se escucha bastante bien, pero, por supuesto, me encantaría saber qué piensan al respecto. Ustedes saben que siempre tengo problemas con el audio. Por lo demás, si llegaron hasta este punto del video, no me queda más que agradecerles. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.